para las MMA porque en UFC va a estar disputándose el cetro de los pesos pesados, también el título de los plumas, pero va a ser importante también porque uno de los nuestros va a estar teniendo su pelea más importante según lo que ha dicho en la semana y estoy hablando de Vicente Luque que está aquí sentado con nosotros como siempre con mucha buena onda y con mucha predisposición para charlar. Así que Vicente, bienvenido una vez más, es un placer tenerte aquí en Somos MMA. Muchas gracias, el placer es mío y vamos, voy a hablar un poco sobre las peleas me siento muy bien y estoy feliz con esta pelea. Sí, bueno, me imagino, lo decías en la semana Vicente, la pelea más importante de tu carrera, un ex campeón, Tyron Woodley, y te quiero preguntar, antes de hablar de la pelea en sí, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te estás sintiendo? Nervioso, ansioso, con ganas de que ya sea la pelea, me imagino que debe ser una mezcla de emociones. ¿Cómo te estás sintiendo en estos momentos? Sin duda, son muchas emociones, me siento muy feliz, muy preparado para esta pelea, pero también hay el nervioso de pelear con un tipo que ya fue campeón, un gran peleador como Tyron Woodley, pero eso no es normal, estoy acostumbrado, siempre tengo un poco de nervios antes de mis peleas, entonces no es nada que sea muy diferente, y yo creo que vengo trabajando para estar acá, entonces hay sentido esta pelea, no es que me gané una pelea tremenda, porque como de suerte, vengo trabajando y llegué hasta acá con mucho trabajo, entonces me siento muy preparado para pelear con Woodley y hacer una tremenda pelea. Perfecto, y Vicente, bueno, justamente vos estás con ya dos victorias consecutivas, Tyron Woodley viene con tres derrotas consecutivas, por lo tanto, ¿vos llegaste a pensar que con una victoria consiguiendo el próximo fin de semana podés llegar a ser el verdugo de Tyron Woodley y sacarlo de la compañía o retirarlo de las automaciones mixtas directamente, ya que es algo que se venía comentando? Sí, eso es algo que yo veo que es posible, pero no pienso mucho en eso, porque de verdad no tengo interés de sacar Tyron Woodley, tengo interés de ganar y seguir subiendo, si sigue peleando o no, eso va a ser con él, si él se siente bien o no, entonces eso es algo que no pienso tanto y me enfoco más en ganar, porque Woodley sí, viene de tres derrotas, perdió las tres peleas, pero perdió para los tres mejores del mundo, entonces no son cualquiera que le ganaron, entonces no puedo llegar y solo pensar que va a ser fácil la pelea, porque no va a ser fácil, es un ex campeón, es un tipo que pelea muy bien, entonces voy a estar listo para el mejor Tyron Woodley y si se retira después o no, eso es con él, para mí es ganar y seguir subiendo al título. Y bueno, Vicente, a ver, lo decías, estás esperando el mejor Tyron Woodley que viene de capa caída, pero ¿cómo encaras una pelea desde el campamento y desde el entrenamiento frente a alguien que es tan bueno, que supo ser campeón, que tuvo un estilo muy dominante en cierta época? ¿Cómo se encara? ¿Cómo estás preparando la pelea? ¿Cómo fueron los entrenamientos y demás? Sí, siempre me gusta mucho estudiar las peleas, entonces para esta pelea vi muchos videos de Woodley y una cosa que me ayudó mucho también es que Durinho, Gilbert Durinho peleó con él, entonces yo ya había visto muchos videos antes por esta pelea, yo ayudé a Durinho haciendo un poco del juego de Tyron Woodley, y entonces conozco algunas cosas que hace, sé las tendencias, lo que le gusta hacer y dónde puedo pelear en la mejor manera para mí, entonces eso me ayudó mucho y eso es lo más diferente, yo creo que al alto nivel hay que tener mucho más estudio porque los errores son mucho más pequeños, entonces en esos errores son donde yo tengo que aprovechar para conseguir la victoria, entonces eso estoy buscando y trabajamos muy bien, conseguí como tres tipos que hacen el juego parecido, tienen el biotipo, el físico también parecido con Woodley, entonces eso me ayudó mucho para estar preparado para la pelea. Bien, y Vicente, además de todo esto que estás comentando, ¿cómo te gustaría a vos que se desarrolle la pelea? O sea, ¿quisieras noquearlo rápido? ¿Pensás en hacer justamente efecto a tu apodo y demolerlo despacio, ser el asesino silencioso y ganarlo por puntos, pero bien demolido? ¿Cómo te imaginas, cómo sería tu pelea ideal contra Woodley? Para mí el ideal siempre es una pelea parada, no creo que esa va a pasar tanto así, por lo menos si Woodley viene con un buen game plan, con un plano de pelea bueno, él me va a querer llevar al suelo, eso pienso por lo menos, entonces estoy listo para eso, pero el ideal es una guerra de pie con muchos golpes, a mí me encanta eso y como dijiste, de a poco le voy a lastimando hasta que se termine la pelea, yo me veo terminando la pelea, es mi estilo, siempre busco sea una submisión o sea un knockout, siempre estoy buscando eso, entonces creo que lo puedo conseguir, no creo que sea fácil, no va a ser rápido, pero en tres rounds con mucha agresividad mía, yo creo que puedo terminar la pelea. Vicente, recién mencionabas algo, tocaste un punto importante, que es que un compañero y amigo tuyo, Gilbert Burns Durinho, peleó contra él, si mal no recuerdo, creo que vos estuviste en la esquina de Durinho esa noche, y bueno, pudiste ver de primera mano, lo decías, lo analizaste, pero Durinho te habló algo, te dijo algunas cuestiones puntuales, puntuales a tener en cuenta, los secretos para ganarle tal vez a Tyron Woodley. Sí, Durinho me dijo algunas cosas, yo estaba en su esquina, y ahora para esta pelea, él va a estar en mi esquina también, entonces me habló algunas cosas, lo que sintió, lo que vio, porque cuando peleamos con alguien, ahí de verdad podemos ver cómo son rápidos, o no, si saben moverse bien o no, lo que le gustan y lo que no se siente tan bien, entonces esas cosas me habló Durinho, algunas, no voy a hablarlas ahora, porque son secretos, no quiero que él sepa todavía, pero después de la pelea podemos hacer otra, y hablo más sobre eso, pero sí, Durinho me ayudó mucho con eso, y estoy seguro que él en la noche, estando ahí, me va a ayudar mucho. Y ya que lo mencionás, digo, ¿cómo está Durinho después de lo que fue su pelea con Kamaru Usman? Se lo vio muy emocionado en su momento, no sé si pudiste hablar con él, ¿tuviste chance de charlar con él, de ver cómo está? Sí, hablamos mucho, y está bien ahora, yo creo que físico estaba bien, hasta después de la pelea, entonces todo eso no hubo ningún problema, pero es difícil, porque estaba peleando, la pelea más importante, el sueño que siempre tuvo de ser campeón, y no lo logró, entonces eso es difícil, por eso la emoción, yo creo que cualquiera en esta posición, se sentiría, no sé cómo decir, pero es algo que esperas toda la vida, y no la consigues, es difícil, pero al mismo tiempo, si tú miras, y eso hablé con él, él vio en el primer round, por ejemplo, que él tiene lo necesario para ganar, él puede ganar, entonces eso es la mentalidad ahora, es mejorar, es corregir las cosas que nos hizo tan bien, y volver a pelear más duro, y yo creo que él puede ser campeón, entonces al final no salió como queríamos, pero fue positivo, hay lesiones y cosas para aprender con eso, entonces va a ser bueno ahora. Sí, tal cual, aparte, bueno, teniéndote vos como ejemplo, la anterior derrota que tuviste, después tuviste dos victorias consecutivas, la anterior, después tuviste seis victorias consecutivas, así que, de cualquier manera, me imagino que Durinho, después de esta derrota, va a salir hacia adelante, y conseguir muchas más victorias, a lo que voy, queriendo cambiar ahora de tema un poquitito, Vicente, es, bueno, ya estamos prácticamente a una semana de tu pelea, estamos dentro de muy poquito ya, ¿cómo estás vos desde lo físico a nivel peso? Sabemos que, bueno, hoy en los paisajes, una de las chicas que peleaba mañana, se descompensó durante el paisaje justamente, es algo que es muy duro para los peleadores, ¿cómo estás vos con el tema del peso, de cara a la próxima pelea? Sí, eso es algo que es difícil, yo creo que, para mí, ya es mucho mejor que antes, porque tengo más conocimiento, ya conozco mi cuerpo, tengo profesionales de nutrición, que trabajan conmigo, me ayudan en eso, entonces, yo lo hago muy bien, ahora estoy tranquilo, ya estoy bajando, estoy más o menos con 86, 85 kilos, tengo que llegar a 77, parece mucho peso, pero para mí, está en lo normal, es en lo que, es así que bajo, y me siento bien, tanto el día del pesaje, y mejor todavía el día de la pelea, entonces, es algo que, es lo más difícil, yo, para mí, es lo que más, no me gusta, no me gusta, no puedo hacer eso, tengo hambre, tengo que estar ahí, entrenando, sin poder, tener tantas calorías, entonces, es difícil, pero, estoy acostumbrado, y sé que, es la parte difícil de la pelea, y después, del pesaje, puedo aprovechar, comer lo que tengo que comer, y llegar fuerte a la pelea, entonces, está todo bien, todo en camino, y, es triste lo que pasó, con la niña esa, en la UFC, pero, es algo que, todos los luchadores, tienen, de a poco, aprender, cómo su cuerpo funciona, y, y encontrar la mejor dieta, la mejor manera, de cortar el peso, para mí, por ejemplo, me gusta mucho, hacer, el baño caliente, entonces, yo voy a la, a la ducha, y entro en el agua, bien caliente, con sal, y eso, saca el peso bien, pero, ni todos pueden hacer eso, a muchos, no se sienten bien con eso, entonces, les gusta la sauna, entonces, cambia mucho, hay que encontrar, lo que es bueno para ti, y hacerlo, entonces, y, y hasta que lo encuentres, se demora. Y, Vicente, te, te consulto, a ver, dentro de todo esto, lo decías, es un proceso difícil, es complicado, el tema de corte de peso, pasas hambre, y no sé si lo hemos hablado, alguna vez o no, pero, quisiera saber, cuál es la comida, el alimento, la bebida, que más extrañas, en la semana esa, en la que estás cortando peso, en la que tenés que empezar a restringir, lo que comes, lo que bebes, cuál es la comida, que más extraña, Vicente Luque, en la semana previa a la pelea, y que después de la pelea, dice, tiene que estar, esta comida, después de la pelea, es difícil, porque, antes, quiero comer todo, entonces, cualquier cosa, que sale en la televisión, o estoy mirando, algo ahí sale, eso quiero comer, sean, hasta, por ejemplo, fast food, comida así, eso, no me gusta mucho, pero, cuando estoy en dieta, quiero comer eso, como loco, después de la pelea, ya no me da más ganas, pero, después, lo que de verdad, me encanta comer, carne, cualquier cosa, pero carne, para mí, un buen asado, eso es lo mejor, sin duda, la verdad que, yo también, si tuviera que cortar peso, que gracias a Dios, no tengo que hacerlo, también comería, y elegiría asado, Vicente, te quiero preguntar, por algo, que hoy, hoy miraba los récords, preparando la entrevista, y si bien, tanto Tyron Woodley, como vos, tienen la misma cantidad, de peleas, tienen 26 peleas, es, es realmente sorprendente, el récord que tiene cada uno, en UFC, vos, a ver, voy a decir primero el de Woodley, Woodley tiene 9 ganadas, 5 perdidas, y un empate en UFC, y vos tenés, 11 victorias, y 3 derrotas, o sea, es impresionante, que tu récord, inclusive, es quizá mejor, que el de un ex campeón, al que vas a enfrentar ahora, y, esto un poco, se relaciona, con lo que te voy a preguntar después, pero, ¿por qué crees que, por ahí a vos, te cuesta tanto llegar, y a otros peleadores, les es más fácil llegar, a tener los, los rivales, porque digo, vos tuviste que tener una racha, de 6 victorias, para tener a, a Wonderboy Thompson, perdiste, ahora entraste de nuevo, en 2, por suerte, solamente en 2 victorias, te volvieron a dar, un oponente importante, pero digo, ¿por qué crees que se, se hace tan complicado, para vos, y para, para tantos otros peleadores, que tienen buenos récords, conseguir rivales importantes? Yo creo que, todo eso pasa, cuando, si tú entiendes, el MMA, es mucho más, que solo un deporte, entonces, también es, entretenimiento, también es, el show, y eso, muchos luchadores, a veces no entienden, entonces, es donde, si tú solo miras, por los récords, por las peleas, si tuvieran, por ejemplo, un ranking, que fuera como el boxeo, yo creo que sería, más, más deportivo, las personas, llegarían al título, de una manera, mucho más organizada, una manera que yo, uno sabe el camino, ok, tengo que ganar, no sé, 5 peleas, y voy por el título, pero, la manera que pasa UFC, por el entretenimiento, hay gente que, si habla bien, y se, y se, sabe, las personas, quieren mirarlo, a lo que sea, ganar o perder, pero quieren ver, esa persona pelear, él puede saltar, mucha gente, que está enfrente, entonces, eso es difícil, pero, al mismo tiempo, yo sé que, así es el deporte, para mí, no es que, yo piense, ah, es una injusticia, que no, no estoy ahí, para mí no, yo sé que, mi camino, es pelear, y con las peleas, yo hago que las personas, me quieran ver, entiende, mi estilo, eso es lo que más, es la manera, que más me vendo, porque yo no voy a estar, hablando cosas, que para mí, no es natural, que para mí, yo respeto a todos, así fue, fue enseñado, por mi papá, y mi mamá, por el deporte, también, la arte marcial, me enseñaron, a respetar, lo que sea, hasta que me, que no me respeten, yo voy a respetar, a las personas, entonces, no sé cómo, hablar algo, para vender una pelea, pero yo sé, entrar al octagon, y pelear, de una manera, que las personas, me quieren ver, entonces, se demoró, un poco más, pero ahora, yo creo que UFC, ve eso, sabe que las personas, me quieren ver pelear, y sabe que yo, siempre voy a, hacer una buena pelea, que pierdo, si gano o pierdo, eso no importa, pero es una tremenda pelea, entonces, eso es lo que, la manera que yo encontré, de empezar a subir, más rápido, se demoró, igual, hay otros luchadores, que suben más rápido, pero, ese es mi camino, y entiendo, que así es, que tengo que hacer. Ceba, ¿te queda alguna? Por ahí, estamos bien hermano. No, bueno, yo tengo un par más, antes de, antes de despedirte, Vicente, te quiero preguntar, primero, de ganar, tenés, no voy a decir un rival, pero tenés por ahí, visto, estás 10 en el ranking, tenés alguna posición, en la que te gustaría, que termines, después de una posible victoria, frente a Tyron Woodley, o es algo que, que no estás mirando, hoy por hoy? No estoy mirando una posición, y también estoy muy enfocado, en esta pelea, entonces, todas las cosas buenas, solo vienen si gano, y gano bien, a Woodley, entonces, eso estoy enfocado, pero, yo pienso, que una gran victoria, como, contra alguien, que fue un campeón, como Woodley, por lo menos, me garantiza, pelear con alguien, en el, el top 5, los mejores 5 del mundo, entonces, eso, me imagino, pero ahora, enfocado en Woodley, y después, ahí vemos lo que pasa. Bien, perfecto, después de, ah, sí, dale, se va, me llama esto, a una, a una repregunta, es, ¿no te interesaría, quizás, tener una revancha, con Wonderboy? Sí, seguramente, eso me, me interesaría mucho, no sé si lo interesaría tanto, porque, yo creo que él hizo una pelea solamente, después de, de la pelea conmigo, pero, igual, a mí, si él está en los 5, a mí me interesa mucho, lo que sea. Te digo que, podrían disputarse, así como está el, el cinturón del Badest Motherfucker, podrían, disputarse el del, el del nicest mofo, que le dieron alguna vez, a, a Wonderboy Thompson, porque los dos son súper respetuosos, los dos, este, respetan a los rivales, y, y este, y podría ser, te digo que yo estoy para ver ese cinturón ahí, entre, entre Wonderboy y vos, Vicente, ¿eh? Sí, seguramente, vamos. Otra también, una, sería con, Leon Edwards también, porque peleé con él en el pasado, sería una grande revancha también. Claro que sí. Bien, y para cerrar, Vicente, quiero, quiero aprovechar este espacio, para agradecerle a la gente de UFC, que escuchó los pedidos que, al menos yo venía haciendo, cuando te hacíamos notas, y siempre en redes sociales, cuando ponían, ¿qué otro peleador quieren que agreguen al videojuego nuevo? ¿Qué peleador quieren que agreguen al videojuego nuevo? Yo siempre pedía, no puede ser que el peleador más entretenido que tiene la compañía, no esté en el videojuego, te agregaron al UFC 4, la última, a la última salida del juego, agregaron tu personaje, Vicente, lo sabía, ya jugaste, no jugaste todavía, yo el otro día jugué con, con uno de los chicos de Somos MMA, no voy a decir quién, y, y le gané con, jugando con vos, así que la verdad que, eh, me trajiste suerte, hermano. Sí, no, a mí me, me encantó eso, ya jugué conmigo, y, es diferente, es muy loco, porque, te parece conmigo, y la, la manera de pelear, es bien parecida también, entonces, eso estuvo muy loco, mirando, así como, no, no, nunca me imaginé, en un, en un juego, entonces, eso estaba, bien simpático, tenía, yo creo que no muchos tienen la patada, a la, a la pierna, más bajo, así la patada, y yo tengo esa patada que hago en las peleas, entonces, eso estuvo bueno, me, me encantó el juego. Bueno, ahora vamos a, antes de tu pelea, vamos a hacer una simulación, en el, en el UFC 4, en el videojuego, entre vos y Willy, vamos a ver quién gana, y este, y después la subimos y, y te etiquetamos. Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo, y por tu buena onda, como siempre, te deseamos lo mejor, para lo que se viene, y, y bueno, acá estamos, los micrófonos de Somos MMA, siempre van a ser tuyos, así que, cuando quieras, repetimos, hermano. Perfecto, muchas gracias a ustedes, y, después de la pelea, hacemos otra. Enterate de todo lo que pasa en el mundo de las MMA, al instante. Búscanos en redes sociales, como Somos MMA.